ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas, vamos a ver las noticias y cuáles son las importantes, fijaos, ETF, el ETF de Solana pero el ETF, nada de hablar de Solana de proyecto, nada de hablar de hacer un de proyecto LTF dos DTFs Slimmer Scientific tiene gran potencial gracias a Bitcoin pues seguramente habrá invertido Bitcoin y ya está Estados Unidos mueve 300.000 Bitcoin de Skill Road ahora ya la estatización de Bitcoin que ya están los estados detrás pues aparece Estados Unidos ahora ha incautado estos 30.000 Bitcoin de Skill Road y lo lleva a un exchange, vale, o donde sea tarifas de Bitcoin caerá más bajo, vale la alta volatilidad en el precio de Ethereum pues hará que se liquiden tanto posiciones alcistas como bajistas sentimiento alcista de XRP, me parto analistas técnicos y fundamentales anticipan subidas de precios de la criptomonedas emitidas por Ripple Labs, Ripple lleva haciendo cosas que se repella haciendo cosas y nunca hace nada ETFs Bitcoin tiene sentimiento positivo, o sea la subida de precios, vale, esta es la noticia buena, pero fijaos que no hablan de los proyectos, hablan de las de lo que rodea el precios y demás, pero el proyecto en sí nos da igual, vale, El Salvador propone utilizar Bitcoin en operaciones comerciales con Rusia, esto es interesante pero no por el sí por Bitcoin, sino porque este tipo, Alexander Yulgin, primer secretario de la embajada rusa en Nicaragua, dijo que Bukele estudia la posibilidad de unir El Salvador a los geeks, pero está bien sostienen conversaciones El Salvador y Rusia para establecer acuerdos el intercambio turístico es otra de las opciones que se manejan entre Rusia y El Salvador o sea que los rusos que estén ahí aburrido de estar en Rusia se vayan a ver a El Salvador como me parece bien, en lugar de España, gastarse la pasta, ir a Turquía, ir a Rusia, ir a El Salvador De lograr acuerdos, Bitcoin desempeñaría un papel, esto es debido a las acciones impuestas por Estados Unidos que provocaron la suspensión en medida de operaciones en dólares y en euros en el principal mercado que es la bolsa rusa con la búsqueda de lazos comerciales, El Salvador, el gobierno propuso utilizar Bitcoin y otras criptomonedas para liquidar transacciones comerciales con empresas de Vladimir Putin o sea, lo que está diciendo es, no podemos usar euros, dólares, utilizamos criptomonedas, utilizamos Bitcoin perfecto, es cojonudo, esto es la muerte del dólar oye, hagamos una operación y liquidamosla en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, en Cardano, lo que sea hay muchos empresarios de El Salvador que están interesados en hacer negocios con Rusia tenemos dificultades con los cálculos porque la moneda oficial en El Salvador es el dólar y El Salvador sugiere utilizar criptomonedas el embajador ruso se lamenta que Bitcoin no esté extendido en Rusia porque estamos buscando otras alternativas a ver, esto es como todo, al principio no está extendido pero luego ya se extiende si tú lo necesitas lo usas oye, te voy a pagar con esto, ¿me merece la pena? ¿tú ves ahí? pues te merece la pena, lo usas entre no hacer negocio y hacer negocio hay mucha diferencia me dicen, no es que Bitcoin es incómodo, perdona, súper cómodo te van a pagar una transacción y te pagan 20 Bitcoins vamos, te cuesta cero coma en cambiarlos a dólares o mantenerlos o llevarlos a donde quieras, ¿vale? entonces, el país centroamericano crea un banco que podría procesar transacciones en varias monedas del mundo como el yuan, la rupia y el rublo o sea, la mejor alternativa es tener un banco pues no, tío, la mejor alternativa son las criptos, mucho más fácil a ver, que un banco utilice el yuan, la rupia, el rublo y alguna otra más, pues está bien pero al final a los de El Salvador se le apela el yuan, la rupia y el rublo ya están acostumbradas a Bitcoin y dólar, pues Bitcoin y dólar con lo cual, quieres grandes pagos Bitcoin, Tether, Ethereum, cosas así el Banco Central de Aruz está habilitando una plataforma que permitirá el uso de criptomonedas como alternativa de pago transporterista para evitar sanciones es lo que tienen que hacer hace tiempo o sea, a ver, no obligues a nadie a usar tu moneda se ha usado monedas neutras, que es lo que pasa adicionalmente El Salvador está explorando la posibilidad de unirse al BRICS Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que hay más se acerca la idea de conquistar sus pagos internacionales en criptomonedas también tomando en cuenta que el bloque de países está desarrollando su propia plataforma de pagos multinacionales, el BRICS están interesados en desarrollar relaciones no solo con nosotros, sino con China e India pues lógico, hay mucha gente China e India, Rusia, pues está bien a ver, más China e India que Rusia a ver si te lo hará un poco igual y El Salvador está interesado en atraer inversión extranjera necesita diversificar vínculos económicos y no fijaos eso en Estados Unidos y el Banco Mundial o sea, el turismo ¿vale? su sector en el cual Bitcoin puede jugar un papel fundamental tú te vas a vivir al Salvador te vas a pasar la playita te vas a dar la pasta y a vivir ¿qué quiere el salvadoreño? dólares y bitcoins al resto le da igual ¿por qué? porque al final el 90% de los que no están allí están en Estados Unidos con lo cual que usan el dólar y nadie se va a ir a Rusia ni a China ni a India de El Salvador me dices ¿de un millón que salga? ¿cuánto se pueden ir a Rusia, China e India? pues no llegarían ni a 100 porque no le van a entender están muy lejos en la India hace mucho calor para eso me quedo en Salvador en China es muy raro y Rusia son muy raros con lo cual o me quedo aquí o me voy a Estados Unidos o a Europa o un sitio de estos latinos digamoslo así así que la idea es interesante o sea, al final un banco que gestione pagos ¿vale? pero usemos criptomonedas que son más fáciles o sea, la interesante es esta porque el resto están hablando de ETFs están hablando de países ¿vale? el halving ¿qué pasa ahora? pues nada el precio se seguirá moviendo este es interesante un trader dice venderé mis Ethereum si no reverte la tendencia en 3 o 4 semanas o sea, que este venderá mis Ethereum si al final tanto rollo con el puto ETF no hacen nada ¿vale? el Trump dijo que lo que los Bitcoin querían oír básicamente que utilizará Bitcoin como reserva que es lo que en la fondo la gente quiere oír o sea, la gente el desarrollo técnico el uso del proyecto nos da igual lo que quieres es van a comprar los estados Bitcoin si es así va a subir de precio si no, no va a subir de precio van a comprar las compañías si es así sube de precio si no, no van a comprar grandes agencias supranacionales si es así subirá de precio si no, no entonces lo que todo esto en el fondo es adopción de Bitcoin como depósito de valor y como medio de pago de grandes transacciones o sea es lo que están abogando están haciendo lobby para eso ni más ni menos la reserva estratégica 200.000 Bitcoins de reserva estratégica no, no, no vale 200.000 Bitcoins a 100.000 son 2.000 millones de dólares 2.000 millones de dólares es el chocolate del oro de Estados Unidos o sea esto y nada es nada pero bueno así que al final las noticias son aparte de son esta que hicimos un un vídeo son noticias básicamente de precios de ETFs y de adopción pero no son de técnicas cada vez está más todo el mundo pensando que suba que baje más que en el hecho en sí de la criptomoneda que en el fondo es lo que le interesa a la gente que en el precio sube o baje la criptomoneda así les de igual pero de 30 noticias esta es la clave que entre entre países al final digan oye vamos a usar Bitcoin que es mucho más sencillo pagar con esto un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué vamos a empezar a trabajar con ello? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot cero fees ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 198.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el CAIC 500 pero no es necesario trading sin CAIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin CAIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre si lo haces si lo haces si lo haces siempre si lo haces